Mi nombre es Jorge Abarca Becerra, tengo 79 años. Yo soy Hilario Abarca Becerra, tengo 84 años. Mi bata 20 años y en el año de 1976 salí jubilado yo con la prohibición antigua. Fuimos con mi hermano dirigente de varias instituciones. Una de las instituciones que tengo en memoria fue que estuvimos en el grupo de exploradores que fueron aquí, que se llamaba San Ignacio de Loyola, donde teníamos banda instrumental y banda de guerra, más teníamos tropas que desfilaban en Puñaflor con paso regular. Con paso regular yo era el banderado, banderado que íbamos y era todo un éxito en esos años. También empezamos muy jóvenes a participar en la cooperativa de ahorro León 13, que fue muy conocida y que tuvimos mucho éxito durante el tiempo que estuvimos, hartos socios, se dieron hartos beneficios. La gente aprovechaba mucho de eso del cooperativismo. Fijábamos una cuota de ahorro. Nosotros trabajábamos en bata y los sueldos eran semanales. Ahí se pagaba todas las semanas. Entonces nos comprometíamos a ahorrar una cuota semanal. Así que todas las semanas ahorrábamos de acuerdo con lo que cada uno estimaba conveniente. Y eso nos daba opción a que después tuvieramos créditos. Y los créditos eran unos créditos, digamos, blandos, sin reajuste, con un pequeño interés, que era para dar los gastos que eran mínimos de la cooperativa, porque todos trabajábamos a honores ahí. Nosotros, los padres nuestros, vivíamos en una casa que está camino al Estadio Ata, como a la acción del Trapiche se llama, ahora parece que le cambiaron el nombre. Vivíamos ahí y mi papá tenía negocio. Tenía un negocio de alimentos y una cervecería. Nosotros vamos más de 40 años. Yo creo que cerca de los 50 que salimos, en el 70 más o menos llegamos. 70, 71, por ahí. Ahora en este momento somos dirigentes del Club de Pesca y Casa Peñaflor. Muy nombrado es el club más antiguo de Chile. El más antiguo donde tenemos campeones nacionales de pesca, diferentes tipos de pesca. Es ahí como nosotros tenemos esos campeonatos que se hacían en la Serena de León Guado. Esta foto es de un campeonato de pesca de pesca chileno, que se efectuó ahí en el río Aconcagua. Tengo cuatro títulos a nivel nacional de competidores, que yo creo que son pocos los que tienen ese título. Y todo eso constituyendo por la Asociación Santiago. En estos momentos lo que a nosotros nos llama la atención es destacar la participación que tenemos en nuestro Club Deportivo, que es lo más querido que tenemos en este momento, que es el Club de Pesca y Casa Peñaflor, que estamos pasando por un mal momento. Lo que es el negocio, estamos contentos, vivimos de esto, la gente nos quiere, nosotros nos atendemos lo mejor que podemos. Y eso fue el momento. Gracias.